Yo sé que quieres un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor, me diste tú, me marchito, me marcho Hoy yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que tú me das Como la flor, con tanto amor, con tu amor, me diste tú, me marchito, me marcho Yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, me marchito, me marcho Yo sé perder, pero ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele